Bien estirados y haciendo gimnasia con ustedes los chicos del Instituto América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El final creo que me faltó un poquito pero a pesar de eso muy muy bien, lo felicito Mi puntuación para ustedes es 8.4 8.4 por parte de Nancy Alfu, nuestra invitada de hoy, adelante con sus notas muchachos Yael Excelentes figuras, 9.8 9.8 Adelante Edwin con la proyección del equipo Chicos, prendieron el rango 9.6 9.6, gracias Edwin Adelante Moira con la técnica del equipo 9.5 Todo por encima de 9 para el Instituto América Felicidades muchachos Así vamos a despedirlos ahorita Entra ya a tvn-2.com Más de lo que ves en televisión